Todo lo que yo les estoy narrando contraviene ¿con qué? Con los acuerdos de Barbados, donde se, valga la redundancia, se acordó ponerle fin a estos despojos contra Venezuela. Es decir, el robo continuado, el robo que no ha finalizado, el robo que está en proceso, simplemente acaba con lo acordado entre el gobierno y la oposición, o diría yo, entre el gobierno y los Estados Unidos, porque la oposición solamente es una cara visible, un fantoche, un firmante, cuando reciben la orden. Todo esto, entonces, quiere decir que si siguen metiéndose con los activos de Venezuela, estarían violando el acuerdo de Barbados. Fundamental para algunas acciones alrededor de las elecciones presidenciales. Todo está unido. Veamos el siguiente material, por favor. Adelante. Así como ustedes pueden notar, el proceso profundo, amoroso, de reconstrucción y de recuperación de la planta física de la Asamblea Nacional, que fue devastada por las hienas que aquí fungieron y no cumplieron con su función como diputadas y como diputados, sino que se dedicaron a pedir agresiones contra el pueblo de Venezuela, aplaudían y celebraban cada vez que se instauraba una más de las 932 sanciones que el imperialismo norteamericano y sus lacayos europeos impusieron contra nuestra economía, contra nuestra sociedad, contra nuestro derecho a la vida plena y próspera que esta revolución le ha dado al pueblo de Venezuela. Así destruyeron la planta física de la Asamblea Nacional, los bellos salones del Palacio Federal Legislativo, las oficinas del edificio administrativo de Pajarito, que hasta los pollos de la puerta se los robaron junto con las computadoras, las alfombras, el mobiliario. Se dedicaron a robar y también pues hoy tenemos información de que intentaron barrer la cueva de Alibaba. Queremos advertir e informar que si siguen metiéndole mano a recursos de los activos que les pertenecen a Venezuela, violan los acuerdos de barbado y al mismo tiempo están, por supuesto, incurriendo en un delito tipificado en nuestro Código Penal y en nuestras leyes venezolanas. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.